Diez, doce minutos, diez, doce minutos. Bueno, señores, estamos pendientes de mayores detalles sobre lo ocurrido en Neiva. Cuatro muertos en una aparente persecución. Que me llame el gobernador de la provincia o el senador o el diputado, Manuel Paula, Diego Aquino, que nos llamen para que nos formen. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Es una percepción o se están incrementando el número de muertos en este tipo de persecución, de intercambio? La verdad que sí, uno percibe eso a través de los medios. Quizás si uno habla con gente de la policía, buscan estadísticas, dicen, esto ha sido así siempre. Pero uno como ciudadano, como comunicador, piensa que esto, unido a feminicidios, unido a muertes como el joven ese de Herrera, que dice que acusan al cuñado, una señora que acaban de matar en un atraco. Y los que mataron a la niña de dos años. Que dice, yo decía que uno de ellos antes de morir pidió perdón. Si pidió perdón antes de morir, significa que lo ejecutaron. Yo no estoy diciendo que una persona que vale una niña de dos años no merezca estar vivo. Pero yo digo, nosotros no tenemos pena de muerte. Entonces tenemos que saber si vivimos en un estado de derecho o entonces es una selva. Y cada quien que coja un arma y vamos a romper. Porque dice Indy Vázquez en Twitter, en un país, en otro país, cuatro muertos sería una alarma. Pero aquí nos estamos haciendo, se nos está haciendo costumbre. Ya es algo normal. O sea, hay que explicar la muerte de estos cuatro jóvenes porque uno no sabe en qué condiciones. Pero como que se ha desatado una ola de ejecuciones en los últimos días. Esto ocurrió cerca de las ocho de la mañana. Nuestro compañero Melton nos confirmó hace unos momentos. Fue en la comunidad del Mamón, en Galván, en Neiva. Aún no han sido, todavía no han sido identificadas las víctimas. Y están en la morgue del Hospital San Bartolomé. Bien. Ahí mismo en Galván fue que se produjo la huelga también esta semana. Ah, sí. Antes de ayer. Que nos llamó el ingeniero Giovanni Arias. Sí. Fue en Galván. Bueno, está con nosotros Carolina Santana. Ella es... Mis Mundo. Mis Mundo es. No, no, no. No, ejecutiva. Es sugerente de la dirección ejecutiva del CRD. Hija de Roberto. Dice que era Miss República Dominicana. Hija de Roberto. Que no. Digo no. Que dice que era Miss República Dominicana. Ah, Miss República Dominicana. Sí, aunque sé que tú como adulta, joven profesional, tienes, ¿verdad? Un nombre por sí misma. No, no importa. Pero... Que yo estoy aquí porque soy hija de Roberto. No, no, no. Ella no está aquí por hija de Roberto, pero uno recuerda eso. Y qué bueno cuando se recuerda al padre y uno con la frente en alto. Qué bueno. Muchas gracias. Pues el CRD tiene una feria de empleo, Carolina. Así es. Vengo aquí a comentarles sobre el Job Fair 2014 que se está celebrando. O sea, ahora mismo en este momento. Inició a las 8.30 de la mañana y se celebrará en el transcurso del día de hoy y en el transcurso del día de mañana. ¿Y por qué Job Fair 2014? Ah, ahí vamos. ¿Por qué Job Fair en inglés? Sí. Porque es una feria de empleos que se celebra en conjunto con la industria de contact centers para promover 5.000 plazas de trabajo que tiene esa industria. Muy interesante. Esa industria para ofrecer a aquellas personas que dominen los idiomas inglés, francés o portugués. Entonces, la condición... No los tres al mismo tiempo. No, no, no. Uno de esos tres. Uno de esos tres. Exactamente. Entonces, la condición por excelencia para que las personas puedan acceder a estas plazas de trabajo es dominar el idioma. Entonces, por eso, algunas partes de la campaña de promoción de esta actividad van a estar en otros idiomas precisamente porque trata de captar a un público que los domina. Mira, y entonces, a los que van a llenar formularios, porque esos contact centers para llenar formularios, ¿los haitianos son elegibles para trabajar y los haitianos? Lo único que hay que... Los haitianos hablan la francesa y hablan inglés. Claro. Más de nosotros. El único requisito que se tiene para optar por estos trabajos es, primero, ser mayor de edad, dominar el idioma y, naturalmente, tener un estatus legal adecuado para desempeñar labores en la República Dominicana. Esto no es propio, claro, esto no es propio solamente de la industria de contact centers ni de este job fair, sino que las leyes de la República exigen ciertos requisitos para ingresar en la Fuerza Laboral Dominicana y este caso no es necesario. La buena noticia es que hay 5.000 plazas. 5.000 podrán trabajar. La mala noticia. Eso nada más lo puede aprovechar la clase media porque los pobres no tienen educación bilingüe. No, y la mala noticia. Lo que sí quería señalarles ahora sobre este comentario es que, como esto forma parte de una política integral del gobierno, estarán presentes dentro del job fair otras entidades del Estado, entre ellas, por ejemplo, el MESID, que, como ustedes saben, ha venido desarrollando un programa de inglés por inmersión. Sí, muy bien. Eso es verdad, es mucho, 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 mucho. Digo, de los tantos recursos que están aprendiendo inglés ahí. Así es. Y además, no sé si ustedes conocen que a la fecha se han egresado 40.000 personas de estos programas, de los cuales el 40% está empleado en trabajos, precisamente que requieren el inglés como requisito para accesar a esos empleos. Decirles, además, que dentro de la feria van a estar seis de las compañías más importantes de la industria de contact centers, incluyendo a Lórica, Data Vimenca, Laurus, Nearshore, Stream y Xerox. Y también el clúster de contact centers, que es como la asociación de esta industria que agrupa a más de 40 empresas. ¿A partir de cuándo, Carolina? Inició hoy a las 8.30, está en transcurso ahora mismo. ¿Y hasta cuándo? Hoy y mañana de 8.30 a 5 de la tarde. ¿Cómo se participa? Usted va al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, que queda frente a la Plaza de la Bandera, con su currículum y su documento en mano, su documento de identificación en mano. Y una vez llegue, le van a orientar allá sobre dónde usted deja su currículum, cuáles son los stands de las compañías que están solicitando y que se han afiliado. Afiliado a esta iniciativa. Y dónde están los stands también de las entidades gubernamentales que están colaborando. Decirles también que como es parte de una política integral del gobierno central, hay otras entidades que han unido sus esfuerzos con el Centro de Exportación e Inversión, que en esta ocasión funge como coordinador, para que esto sea un éxito. ¿Ustedes no utilizan LinkedIn? ¿No le exigen que pertenezcan a las redes LinkedIn para poder cruzar sus informaciones? No. Ni que las empresas puedan estudiar su perfil. ¿Y qué es eso que tú estás hablando? No, no se requiere que él... Te estoy preguntando para que traduzca, porque tú estás tirando cuestiones ahí. Que das por un hecho que todo el mundo sabe. Es una red social de tu aportación. Especializada en recursos humanos. O sea, donde tú pones tu perfil... ¿Tú pones ahí y te van a buscar? Y los interesados pueden... Sí, como si fuera un Facebook de profesionales. Como si fuera un Facebook, pero solamente laboral. O sea, es un documento para que tú pones tus datos ahí y alguna empresa que necesite algo como tú, te busquen. Sí, sí le digo, porque eso sería... Bueno, tú es un LinkedIn, pero particular, viendo, directo, más rápido. Decirles también que lo más bonito, una de las cosas más bonitas que tiene esta iniciativa es que, como ustedes saben, la juventud muchas veces encuentra una barrera con el primer empleo. Porque al no tener experiencia laboral, no accede a un empleo. Nadie en el empleo no tiene experiencia. Exactamente, y se vuelve como un ciclo del cual es muy difícil salir. Pero este tipo de trabajos logra, como no se requiere experiencia laboral, sino dominio de un idioma, que la juventud rompa con esa barrera, tenga experiencia laboral para su próximo empleo, en caso de que quiera un próximo empleo, y a la misma vez, pues vaya trabajando. El sueldo promedio, y esto es muy importante destacarlo, son 25 mil pesos. O sea, es un sueldo bastante... 5 mil ocho horas de trabajo. No, ahí va a haber gente que... Exactamente. La pena, Eury, que uno se encuentra con gente que ha hecho maestría, doctorado, que no encuentra trabajo, domina a veces estos idiomas. Que un amigo le llevó el currículum de una y a él, y cuando él lo vio, él le dio temor a emplearla, porque ella, para lo que calificaba, era para pedir traer turismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo educativo para buscar títulos, no para ser eficientes, ¿me explico? Mira cómo este empleo solamente con tu dominio de un idioma, te da la oportunidad de 25 mil pesos. Es que saber un idioma es una profesión, José. Bueno, ahora en este tiempo estoy diciendo eso. Gracias, Carolina. Sí, 10, 21 minutos. Carolina Santana, gracias. Subgerente de la Dirección Ejecutiva del CIRD. Y no le diga que ella es hija de Roberto Santana, ella tiene luz propia. Ay, yo lo diría con mucho orgullo. La verdad que sí, Carolina, ¿te gusta? Tengo mi luz y la de ser su hija. Solo faltó la de tu madre, porque hay que darle... Yo también, tengo tres. ¿No tiene tres madres? No, no, que te... Tengo tres luces, eso. Tengo tres luces, y la de su papá, y la de su papá. Eso, eso. 10, 21 minutos. Vamos a tomar algunas llamadas. Roberto sembró bien, señores. Seguimos interesados en el asunto. Ah, tenemos al gobernador, Julio. El gobernador no tiene datos, está investigando. Ah, no, que se ponga al día el gobernador. Bueno, que está aquí en Santo Domingo. Está en Santo Domingo. Entonces él quiere, él ha sido honesto, está buscando información para entonces después... Claro, buenos días. Ahí no pasa nada sin que yo lo sea. Buenos días. Sí, buen día. Adelante, buenos días. Yo estoy seguro que con eso que pasó de los jóvenes que le mocharon los dedos por cuestiones de droga, que cuando aparezcan las personas que lo hicieron, es como siempre ha pasado, y como dice José Lalu, que la policía va a decir que eran reconocidos narcotraficantes. Entonces, ¿por qué no lo invitaron antes? Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Adelante. Qué bueno. Miren, yo quisiera hacer una denuncia. Yo vivo en Villa Carmen Cuarta Etapa, ese es en Santo Domingo Este. Yo sé que ustedes tienen excelentes relaciones con el síndico, pero fíjense, nosotros nos han colocado seis zafacones de esos de los grandes al frente del parque. Aparte, yo le he llamado antes, en otras ocasiones, sobre el parque. ¿Dónde es eso? Que nos han dejado Villa Carmen Cuarta Etapa. Ah, Villa Carmen Cuarta Etapa. Sí, eso es entrando por el banco de reserva que está en la sal de Segón, al fondo. Entonces, miren, nos han puesto seis zafacones. La gente, primeramente, yo sé que no tiene mucha costumbre, pero nos han dejado eso. Eso es un hedor, un bajo, porque entonces el camión a veces está dañado o no tiene combustible. Queremos que, por favor, como ustedes tienen tan buenas relaciones, si me pudieran dar... No, no, vamos a hablar con Juancito, a ver qué se puede contactar. Escúchame, escúchame, Sonia, Villa Carmen Cuarta Etapa. Están entrando por el banco de reserva y la funeraria municipal. Sí, sí, eso está ahí, la chale de Gómez. Si un día yo pudiera pasar para enseñarle el parque, enseñarle esos zafacones a ser oxidada. Eso es en una urbanización. Entonces, lamentablemente, la gente no tiene costumbre, nos tira la basura en el suelo. Sí, pero cuando pasan tres días sin recogerlo, mira, si ustedes supieran lo que... Entonces, yo tengo un pequeño negocio, una pequeña farmacia. Si ustedes ven la gente enferma con la chiquicuncunya y con todo y con el bajo, los niños no pueden jugar en el parque, aparte del problema de luz que tenemos. Yo, por favor, si ustedes me ayudaran, yo les agradezco. No, ya, ya, escúchame, ya tomamos, tomamos nota de esto para hablar con el síndico directamente sobre esa situación, con el síndico Juan de los Santos. Dice el doctor Nacef Perdomo Cordero, el abogado de Guido Gómez Mazara, que en el padrón del PRD, que es de 538.000 empadronados, hay 175.000 del PLD confirmado por ellos. ¿165.000? 175.000 que son, que están en el padrón del PLD. ¿Cuánto? 175.000, la quinta parte. Bueno, eso puede... Supuestamente, de que van a ir al Tribunal Tribunal Federal... Eso puede ocurrir porque, como hay unos padrones ficticios, imagínate tú un partido que tenga en su padrón, qué sé yo, dos millones y medio, tiene a todo el mundo ahí. A todo el mundo ahí. Ahí hay gente que está en tu aparte. El problema es lo que dicen ellos, Julio, es que supuestamente hicieron una comparación del padrón del PLD y el padrón del PRD y sacaron a todo el mundo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Por qué tú no te puedes inscribir más de un partido? ¿La ley electoral no lo permite? Dice que fue violatorio. Si dice la ley electoral... Yo te voy a decir una vaina. A mí me pueden gustar algunas cosas del PRD y otras del PRD. No, pero eso viola la constitución de la ley electoral. No, pero se llama, el principio se llama libertad de asociación. A mí me pueden gustar algunas prácticas, algunas políticas, algunas propuestas del PRD y otras, ¿no? Y si a mí me gusta la política medioambiental del PRD, yo digo, bueno, pues yo puedo participar en esas partes. A mí me gusta la política de género del PLD o de la construcción o de la electricidad y puedo participar. ¿Y la luz? ¿Tú sabes por qué, la luz? ¿Tú sabes por qué, la luz? Porque si tú estás en el PLD... Tú puedes votar por dos. ¿Quién dijo que no? No, la luz. No, la luz. Si tú estás en el PLD... No es cierto. Pero oye, si tú estás en el PLD y tú quieres facilitar al partido contrario, tú vas a votar y manda a tu gente a votar por el peor de los candidatos. Bueno, eso es otra cosa. Pero eso es lo que pasa. ¿Tú sabes por qué es eso? Eso es otra cosa. Porque si nosotros tuviésemos un sistema electoral inteligente, no tuviéramos ese problema que tienen ellos. Oye lo que yo te digo. Yo puedo, por ejemplo, votar por un senador de un partido y por un síndico de otro. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque eso pone la diferencia. Bueno, pero eso es lo que yo estoy... Entonces, ¿por qué? Pero yo trapo lo de eso a la... No, porque en este caso es una votación de un partido, no de un partido. Pero eso es otra cosa. Yo puedo, sí, yo puedo perfectamente decir... Pero ven acá, como secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano, yo quiero a este muchacho que vino aquí ahora mismo. Ajá. A Rosado. A Rosado. Pero como secretario general en el PLD, pues yo quiero a otro. Pero que no es... Porque, oye, se está votando por un partido aquí, no dos partidos. Un disparate. En las elecciones nacionales tú puedes votar en una boleta por un cargo y en otra boleta por otro de otro partido. Perfecto, tienes todo tu derecho. Oye, Bachelet en Chile ahora utilizó el concepto de mayoría, ni siquiera de partido. Porque el mismo concepto de partido es excluyente. Es excluyente. No podemos seguir viendo la sociedad como la veíamos hace 50 años. Quiere su partido, que es parte de un conglomerado. Entonces, en ese conglomerado todos tienen la misma oportunidad. Ahora, en el PLD... Soy inconstitucional. No, porque Miguel Vargas, cuando perdió la convención frente a Hipólito Mejía, la acusación que hizo es que habían PLDistas que votaron y afectaron su triunfo. Entonces, lo que dice ahora Guido es, supuestamente, digo supuestamente porque yo no tengo la prueba aquí, es la información que sale, que dentro del padrón que ellos limpiaron... Bueno, pero ya eso es otra cosa, tú ves. Ahí lo que tiene que hacer el quien organiza las elecciones, yo no sé si es la Junta o el que... Es ellos mismos, la comisión de ellos. Crear las condiciones, pero no para que tú no votes por otros partidos, sino para que no se corrompa el proceso. Que es distinto. No, pero por eso yo denuncia. Es distinto. Porque esta es una elección interna del PRD. No es la elección nacional. Como es del PRD, ellos quieren que voten los PRDistas. Entonces, Guido denuncia, supuestamente de 175 mil que son del PLD que están en el padrón del PLD. Bueno, son las 10, son las 10.28 minutos. El señor Ambrosio Reyes fue aquel señor que vino desde Jaina, desde el sector... Me dicen aquí, arroba Claudio Espinal, me dice que CIRD también debería darle una cuota de esos empleos a Santiago y a la región del Cibao. O sea, que ese fail jobs deben hacerlo allá también. Para que una parte de esos empleos vayan a Santiago, que es una potencia nacional en materia de zona franca. De todas maneras, eso es nacional lo que ellos están haciendo. Sí, pero tendrían entonces... Deberían haber puesto una cuota en Santiago. No tienen las mismas condiciones uno que esté aquí que uno que está en Santiago. Tienes razón. Deberían haber puesto una cuota en Santiago. ¿Y los empleos dónde están? No, Julio, depende. Es un call center. Es un call center. Un call center tú puedes estar en balazos. Donde más le conviene a ellos. Pues es para llenar formularios. Bueno, señores, estuvo por aquí el señor Ambrosio, Ambrosio Reyes fue el señor que vino desde Barsequillo, de Jaina, con el problema de un cable de alta tensión que parece que le ha afectado. Él no mostró fotografía de que tiene un niño que le ha afectado. Con quemaduras, sí. Entonces, para que él tenga el conocimiento, nosotros hoy mismo ponemos toda esa información en manos directas del director de Rubén Montaz, del ingeniero Rubén Montaz, para que Edesur haga las investigaciones correspondientes. Son las 10, 29 minutos. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.